en qué casos el documento equivalente en compras a no obligados a facturar se puede realizar el físico este documento debe ser remitido al aire en todos los casos entonces el documento equivalente en compras que tiene que hacer el adquirente los bienes o servicios cuando se los adquiere a un vendedor que no estaba obligado a facturar o a hacer documentos equivalentes lo regula el artículo 16142 del decreto único tributario 1625 2016 y lo va a elaborar de forma física en papel no de forma electrónica sino en forma física si el adquirente los bienes o servicios no está obligado a facturar electrónicamente sus propias ventas entonces ahí es cuando el documento equivalente lo hace en papel y listo y el artículo 19 de la resolución de 167 de diciembre del 2021 repite básicamente los mismos requisitos que estaban dentro del artículo 161412 del decreto único tributario 1625 2016 ahí están los requisitos por acá les voy a dejar destacado este material si lo quieren mirar con más detenimiento porque allí están citados esas dos normas el artículo 161412 sobre qué características tiene que ser cumplir ese documento cuando se hace físicamente sí y luego se repite acá lo que dice el artículo 19 pero la resolución 167 de diciembre del 2021 que vuelve y les ratifica qué requisitos debe tener ese documento entonces el documento se hace en papel si el adquirente no está obligado a hacer sus propias ventas de forma electrónica lo haría en papel y aquí son los requisitos que debe contener y la norma no habla de un monto mínimo a partir del cual se tenga que estar haciendo este documento en papel no está que trataría hacerlo para cualquier monto de la compra que pretendan tomarse como deducible luego en el impuesto de renta ok y la norma tampoco menciona que en el documento equivalente haya que estar incluyendo la retención que le vas a practicar al que te hizo la venta de los bienes o servicios pero si alguien se lo quiere agregar no habría problema que se lo agreguen y este documento en papel nunca hay que estarlo transmitiendo a la llana los únicos que transmiten a la llana este documento equivalente son los que son facturadores electrónicos y que también tienen que hacer este documento entonces de forma electrónica cuando le compren a alguien que no está obligado a pedir factura de venta o documento equivalente a factura de venta disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo ¡Suscríbete al canal!